Esta mañana se dieron a conocer los primeros resultados del operativo Conago 1, con la detención de 28 personas, 4 por el delito de homicidio, 10 por posesión de estupefacientes, 7 por robo de vehículos y 6 más por daños a propiedad, además de la recuperación de 13 vehículos y el decomiso de 100 gramos de marihuana. El gobernador del estado, Marco Adame Castillo, afirmó que cumplieron las expectativas y anunció que a partir de este lunes el Plan Nacional de Seguridad será permanente. De hacer una extensión del programa Conago 1, para que tenga ahora una dimensión regional. ¿Qué queremos? Que los temas que tienen que ver con persecución del delito en las fronteras de cada entidad, en convenios con nuestros pares, a nivel de Puebla, en nuestro caso, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal, incluyan ahora operativos regionales. 23 entradas del estado continuarán vigiladas, así como áreas urbanas, gasolineras, centros comerciales y otros lugares públicos. Todas estas acciones con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos. Un operativo que se enfoca principalmente a los delitos de alto impacto, entre los que destacan el homicidio doloso, la extorsión, el robo de vehículos, el secuestro y la trata de personas. Con imágenes de Helios Magaña, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias. Helios Magaña, Zona Centro Noticias.